Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, domingo 14 de enero del 2024. Primer premio 41 Segundo premio 98 Tercer premio 28 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores. Gracias por ver el video.